Encontré cosas que yo no había sabido de mí Solo Televisa Espectáculos estuvo con David Cepeda durante la filmación del video por ti versión especial Tema en donde el sonorense estuvo rodeado de 32 hermosas mujeres de Nuestra Belleza México 2014 Video que podrás disfrutar completo el próximo sábado 10 de la noche por el canal de las estrellas Durante la transmisión rumbo a Nuestra Belleza México, donde el actor será conductor Ya pudiste echarle el ojo a alguna de tus favoritas Sí, las 32 son mis favoritas Hay muchas hermosas, características distintas, unas rubias, unas morenitas Sí, mi Edén, la verdad es que es un tema muy movido, muy rítmico que todavía no lo hemos lanzado Aquí de alguna manera será el estreno A pesar del intenso sol, David estuvo siempre de buen humor Y aprovechó para hablar de los proyectos en los que está trabajando Viene mi disco, estamos preparando y seleccionando nuevas canciones para el nuevo disco No sabes los temas, están increíbles, creo que la gente se va a enganchar También estamos preparando por ahí temas, seleccionando temas para telenovelas Para darle opción a mi próximo jefe o jefa Finalmente el histrión habló de la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace unas semanas Fue una cirugía en la cual me intervinieron porque tenía problemas con un par de discos Unas hernias de disco Gracias a Dios estuve en las manos de un excelente doctor Aquí le mando una bendición, el doctor Suárez Unas mazmorras, una fresca alberco ubicada en una hacienda del estado de Morelos Fue el marco perfecto para la filmación No se pierdan este próximo sábado 10 de la noche rumbo a nuestra belleza México